Que andamos grabando desde Concordia, Sinaloa, viejón Amigos contados, suena más bien así con Pacorquito ¡Ánimo viejón! ¡Cállate Kiko! Amigos contados Eso la aprendida de experiencia propia al pasar de los años Las paredes hablan y los más acoplas se vuelven extraños Y no queda de otra que ser exclusivo para evitarnos daños Subiendo peldaños Van varias caídas pero con tropiezos también se hacen callos Lo que no han de apenas en la mira y meta no queremos fallos Y si un día fallara no está mal fallar o enseñan a intentarlo Pa' las morras soy gallo Hasta solitas llegan y si me enamoro yo nunca le engaño La lealtad es primero, soy hombre sincero, eso no batallo Pero andando soltero no las pago un perro, eso no me desmayo Y sin comentario Nos vamos Hasta Mazatán, Sinaloa, compa, tu hijita Y ánimo viejón, patón y flamenco Ánimo viejón Bonita es la riqueza Pero los más reales siempre se conocen aquí en la pobreza Aunque no tengo cinco, si están bien los míos, nada a mí me pesa No habido quien los toque porque bien que saben que se les engrueza Un tragón de cerveza Con un buen cigarrito así es como yo despejo de la cabeza Que suenen clasiconas de las norteñitas, pura buena pieza Yo no copo de tanto para relajarme de lo que me estresa También tengo tristeza Alguien muy importante que yo tanto amaba o siempre está en mi mesa Sé que andé por donde andé, sin que por mi orgullo le hice una promesa Y va a llegar muy lejos, ya lo estoy cumpliendo, no estamos reversa Y apenas empieza